hola hola chicas y chicos bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos todos los nuevos suscriptores y son nuevos por aquí los invito a suscribirse al canal y bueno como ustedes pueden estar viendo aquí les voy a mostrar el diseño que yo traía en mis uñas cuando hice el en vivo y ustedes pueden estar viendo estoy aplicando la capita de acrílico cristal en todas las uñitas porque estas uñas van en blanco y rose gold y muchachos les voy a dar aquí un tip cuando ustedes fíjense yo quería hacer un blanco no lo quería blanco blanco así que le agregué puse tres cucharadas de acrílico blanco y le agregué tres cucharadas de acrílico cristal y quejen que vi que el blanco se empieza a manejar muy bien agregándole acrílico al cristal se maneja muy bien yo a lo personal les puedo decir que a mí no me pues no me nunca me habían salido unas uñas blancas siempre siempre batallaba mucho para hacer la aplicación en uñas blancas pero ahora ya le encontré el modo y así que se los comparto para que cuando ustedes hagan una aplicación que les digan quiero acrílico blanco pónganle dependiendo de qué tan blanco ustedes lo quieran por ejemplo pueden poner tres cucharitas de acrílico blanco y ponerle solamente una de cristal solamente una cucharita de acrílico cristal solamente para que trabaje bien la consistencia y bueno continuando con lo del diseño muchachas aquí ustedes pueden estar viendo yo estoy trabajando la técnica de navaja este diseño yo lo hice en técnica de navaja con trabajo de líneas y van solamente tres uñitas las tres en medio con técnica de navaja ustedes ya pudieron estar viendo como yo estuve cortando el acrílico lo que sí les puedo decir que cuando ustedes estén haciendo estas técnicas pues tengan un poco de cuidado de no acercar la navaja a la clienta a mí me encantó yo me quedé maravillada con este diseño me gustó muchísimo me lo dejé por unos días lo traje unos días y me preguntaban que si las uñas eran de que de alguna de algún logo de alguna marca y no muchachas estas líneas yo me las inventé yo la verdad no he visto nunca había visto un diseño así algo parecido así que entonces pues me encantó y bueno ahí ustedes pueden estar viendo luego la técnica de navaja la estoy trabajando esta técnica también se le llama acrílicos en bloques y ustedes pueden ver esa unita la del dedo índice yo lo estoy haciendo hice el blanco en cuadritos porque las líneas también que voy a hacer muchachos son como en cuadros no son líneas asimétricas son van a ser líneas en cuadros ustedes van a ver para que ustedes también se den una idea de todo lo que ustedes pueden hacer y bueno después empiezo a aplicar este líder en color no es líderes es un mix en color rose gold y eso lo aplicó en la punta de la uña 2 las tres uñitas estas van a llevar dos uñas perdón van a llevar a este está este líder este mix color rose gold lleva colita de sirena y lleva blanca me encantaron les digo estas uñas y también estas uñas muchachos si ustedes de alguna clienta les pide algo así no similar a lo que yo estoy haciendo ustedes también les da oportunidad de hacer un cambio de diseño bien fácil y bueno ustedes ahí pueden estar viendo la técnica en cuadros que hice en la técnica de acrílicos en bloques en cuadros que hice en el dedo índice en la otra parte van a ir va a ir con acrílico transparente esa técnica chicas les digo la cámara no le hacía tanta justicia a la técnica porque no sé por qué pero no se veía tan clarito ya viéndolo yo en mis manos se ve se veía más clarito todavía se me traslucía muy bien mi uña natural y también la parte de donde quedó cristalino se veía bien clarito y como está de moda pues también las uñas que están en efecto jelly y bueno ahí ya empecé a encapsular luego empiezo a pasar esta esta punta está una punta para las este para quitar el pellejito o la pielecita que queda yo les he dicho que estas puntas son para cutícula pero yo las uso también para limpiar el alrededor de la cutícula y les quiero decir que este drill que me cobró muchachos oh my god es un drill tan potente chicas que tengo que tener cuidado que yo me andaba cortando con este dichoso drill tiene una potencia súper no me lo imaginaba yo tan potente es de 35 mil revoluciones cuando ustedes compren un drill siempre compren lo de más de 30 mil revoluciones y eso les va a ayudar y bueno ahí luego empiezo yo a aplicar el top co en esa uña ustedes ya la ven contorneada yo me a veces me se me había olvidado aplicar primero el top co luego lo aplicó en todas las uñas y ustedes pueden estar viendo miren cómo queda ahí la técnica de cuadros y no importa si los cuadros no quedan exactamente perfectos muchachas no se va a notar porque yo ahí voy a hacer unas líneas y bueno ustedes pueden notar estoy contorneando las uñas a alrededor todo alrededor de la uña el en el dedo índice no lo hice todo alrededor solamente hice hasta donde terminaba mi uña natural y bueno en el dedo meñique lo que estoy haciendo solamente voy a hacer esta línea y también en el dedo anular voy a hacer esta esta línea o wow yo creo que ya me estoy aprendiendo los nombres de los dedos y entonces ahí ustedes pueden estar viendo ahí voy a empezar a trazar estas líneas las líneas que son en cuadros para que ustedes puedan ver cómo ustedes pueden trabajar trabajos en líneas y chicas yo les puedo decir esos trabajos son trabajos económicos son diseños económicos que ustedes les pueden hacer a sus clientas y ofrecer un diseño económico de calidad y un buen trabajo le va a gustar a su clienta yo les aseguro que sus clientas regresarían con diseños así y ahí pueden estar viendo ya estoy haciendo las líneas en cuadros son cuadros les digo y a mí les digo me encantó solo chicas es que tienen que dejar volar su imaginación a mí me gusta a mí me gustan mucho hay una marca que tiene cuadros que se llama fendi a mí me encanta esa marca yo hace mucho tiempo tuve unos lentes de esa marca allá en méxico los compramos salieron súper caros pero esa marca a mí me encanta y entonces es no es el logo de esa marca pero es más o menos lo que esa marca hace les digo que me preguntaban pero no es no es el logo de la marca fendi pero más o menos le digo yo me estuve guiando entonces yo lo quise hacer así y bueno en la uña del dedo del medio solamente lo que hago yo son solamente tres rayitas hacia lo largo de toda la uña y la esa uña si la contorneo toda y también la uña del dedo del anillo y ahí pues fíjense como yo estoy haciendo cuadros hice un cuadro negro luego hice un cuadro blanco y luego hice otro cuadrito bien pequeñito negro en la uña del dedo del anillo y ya en la uña donde hice la técnica de acrílicos en bloques en la parte transparente voy a hacer líneas blancas y en la parte donde está el blanco voy a hacer líneas a negras fíjense este diseño es súper combinable lleva negro blanco y rose ball así que la clienta puede vestirse como quiera y le va a combinar este diseño les digo que a mí me encantó muchachos yo me enamoré de estas uñas no las voy a volver a hacer porque las quiero hacérmelas y que me tarde pero me voy a preparar bien la uña para que no se me caigan tan rápido porque éstas solamente me tardaron como cuatro días y yo luego me las quitó porque yo no me desbasto la uña muchachas porque pues ya uno ustedes ven uno hace tanta cosa y bueno muchachas y hoy en ruidos aquí de algo que suena es mi perro ustedes ya saben tengo mi perro y mi perro pues no se me separa y bueno después ya casi estamos terminando con el diseño aquí después lo que yo hago es poner unas piedritas con unos así como con unas líneas una decoración así dorada pongo aceite de cutícula y doy un masajito en mis manos y aquí ya pueden ver el diseño pero viene la foto más bonita y aquí está fíjense qué bonito quedó a mí me encantó no sé ustedes nos vemos en otro vídeo cuídense suscríbanse